hola qué tal bienvenidos a otro vídeo en el cual vamos a ver si tenemos activado office 2013 2016 o 2019 entonces para saber si lo tenemos o no activado este podemos verlo de esta forma para hacerlo tenemos que abrir cualquier este programa de office ya sea el excel el word o powerpoint el que sea no importa ustedes chistes que lo abran y pues para hacerlo nos vamos a ir después de abrirlo nos vamos a ir archivo nos vamos a ir a donde dice cuenta y en la parte de aquí nos va a decir si está activado o no está activado entonces si está activado no hay ninguna bronca si no está activado pues lo que tienen que hacer es poner la clave de registro entonces por mí sería todo nos vemos hasta el próximo vídeo